Romanos. Capítulo 2. 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo al aumentar el mal en tu corazón. Porque, tú que juzgas haces lo mismo. 2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. 3. Si piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo para el día de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que, perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia, y sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío y también el griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y también al griego. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. 12. Porque todos los que sin la revelación de la ley de Dios han pecado, sin la revelación de la ley de Dios también perecerán. 13. Y todos los que bajo la ley y la voluntad de Dios han pecado, después de haber pasado por el sueño de la muerte, por el anciano de días, basado en la ley y la voluntad de Dios, serán juzgados. Y si no han sido justificados por Dios, ni lograron fusionarse con el Espíritu de Dios, perecerán. 13. Porque no son los oidores de la ley y la voluntad de Dios los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley y la voluntad de Dios serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley de Moisés y las Escrituras, hacen por naturaleza lo que es de la ley y la voluntad de Dios, estos, aunque no tengan la ley de Moisés y las Escrituras, la ley y la voluntad de Dios viven ellos mismos, 15. Mostrando la obra de la ley y la voluntad de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 16. En el día en que Dios juzgará por el Hijo del Hombre, 17. Mediante el anciano de Días, los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. 17. Tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley de Moisés y las Escrituras, y te glorías en Dios, 18. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley de Moisés y las Escrituras apruebas lo mejor, 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 20. Instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley de Moisés y las Escrituras la forma del conocimiento y de la verdad. 21. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. 23. Tú que te jactas de la ley de Moisés y las Escrituras, con infracción de la ley y la voluntad de Dios, deshonras a Dios. 24. Porque como está escrito, Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. 25. Pues en verdad te aprovecha, si guardas la ley y la voluntad de Dios. Pero si eres transgresor de la ley y la voluntad de Dios, en nada te aprovecha. 26. Sí, pues, el incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley y la voluntad de Dios, en verdad le aprovecha. 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley y la voluntad de Dios, llegará a ser hijo de Dios. Pero tú no, que con la letra de la ley de Moisés y con la circuncisión eres transgresor de la ley y la voluntad de Dios. 28. Pues es judío el que lo es exteriormente, es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29. Pero es hijo de Dios el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.